El hecho ocurrió en la ciudad de Hernandarias, donde un joven cometió varios asaltos en perjuicio de sus vecinos, quienes finalmente terminaron aprendiéndolo. Fue identificado como Eder Barreto de 24 años, quien tenía en su poder una motocicleta y un arma blanca que utilizaba para cometer los atracos. El personal de esta comisaría fue alertado por el sistema de emergencia policial, en donde algunos vecinos aprehendieron a un ciudadano por supuesto hecho de robo agravado. El mismo, según manifiesta la víctima, el supuesto autor se encontraba en una motocicleta y la víctima se desplazaba a pie, donde en un momento dado fue interceptado por el supuesto autor, quien bajó amenaza y con arma blanca y cuchillo, la despojó de su pertenencia. Instante en donde los vecinos vieron el hecho y empezaron a perseguirle, logrando a prender a uno tres para el lugar. Los vecinos incautaron en su poder una cartera propiedad de la víctima, una de las víctimas y un arma blanca, cuchillo. ¿Habrían también más víctimas de este sujeto? Sí, hay cuatro víctimas que le reconocieron plenamente acá en la comisaría por el hecho de robo agravado. Por su parte, el aprendido negó haber cometido los asaltos, alegando que solamente impactó contra las mujeres durante un accidente. Las mujeres se han examinado durante un día y se haسse el tiempo, pero después era la denuncia y la posee a la asaltación. ¿Habrían la cuñada? Sí, los domingos ven, se han venido a en el centro de correr y nosoten. ¿Qué haces? No, 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 no. ¿Habrían la cuñada? Sí, bueno, no, 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 no. ¿Habrían la asaltación? Yo, la gente de la escuela se ha torturado y se presentó para que se pinta a la guía, El aprendido y la motocicleta fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Gracias por ver el video.